Muy bien, les prometí que hoy les iba a dar una actualización de cómo vamos con la convocatoria, con las nuevas oficinas y con todo lo que estamos haciendo ahorita en 500. Primero que nada, en la convocatoria hemos recibido 38 aplicaciones que cumplen totalmente con lo que estamos buscando. Estamos empezando a revisarlas y espero que pronto podamos empezar a hacer las primeras entrevistas y ya estarán viendo mucho de eso a través del videoblog. No creo que podamos liberar mucha información de las empresas, pero si alguna de las empresas quiere y en el proceso de las entrevistas lo menciona porque sigan el videoblog, podemos tratar de grabar algunas cosas para que podamos enseñar a la gente cómo es la entrevista. Si no, se las tendremos que platicar y quizá nos han mostrado un poco de video. De estas 38 hay cosas interesantísimas y la verdad estoy muy emocionado de lo que he podido revisar hasta ahora. Pero aparte de eso, tenemos cientos de correos de personas que nos han escrito porque están planeando o terminando su presentación, tenían dudas de cómo hacer el video y otras cosas. Entonces, es muy importante recordarles que primero tienen que crear su cuenta de AngelList y una vez que terminaron de crear ese perfil, después tienen que aplicar. Entonces, cualquier duda que tengan pueden entrar a nuestra página y ahí pueden ya sea ver cómo aplicar o pueden mandarnos un correo a santiago.com Como está aquí. ¿Cómo va toda la gente que te ha contactado con preguntas? ¿Cuáles son las preguntas más comunes que nos han hecho de la convocatoria? Bueno, los preguntas más comunes son referentes al proceso de aplicación. Muchos están creando su cuenta en AngelList, pero no están aplicando la convocatoria. Entonces, estamos creando un pequeño PDF para guiarlos paso a paso. Y la segunda es, ¿en qué etapa debe estar mi empresa para poder aplicar? Típicamente lo que nosotros creemos que es ideal para nuestra convocatoria es una empresa que está host en VP, que ya tenga cierta atracción con usuarios o clientes y que tenga cierto nivel de ventas idealmente, más no necesariamente. Ok, entonces nada, por si tienen cualquier duda, tienen que entrar a 500.mexicocity.com y si no tienen un perfil de AngelList, necesitan crear su perfil. Si les publican su perfil, ahora sí pueden terminar de aplicar a la convocatoria. Buscan en la lista de aceleradoras, 500.mexicocity, le dan Apply y ahora sí llenan las preguntas que les estamos pidiendo. que tienen que ver con darnos un video de ustedes platicándonos qué hace su empresa y responder estas cinco preguntas referentes a lo que han logrado hasta ahora. Otra pregunta que nos hacen es si esto es solamente para México. La respuesta es que no, esto es para Latinoamérica. Entonces, si estás en Argentina, Chile, Colombia o cualquier otro país en Latinoamérica puedes aplicar y te queremos conocer. Y otra es si es necesario que se muden a la Ciudad de México. La respuesta es que sí, es importante que estén aquí junto con nosotros para que el programa de aceleración lo puedan aprovechar al máximo. Es de una duración de cuatro o cinco meses y después de eso pueden regresar a la ciudad o país de donde vengan. Ahora vamos a ir a grabar unos videos a la oficina para poder hacer como publicidad en Facebook y en Instagram. Y pues voy a aprovechar también para darles una actualización de cómo es que va la oficina. La oficina tiene que estar lista para el primero de julio. ¿Cómo te sientes de eso, Renes? No dijiste primero de agosto. No. No, seguro que dijimos julio porque tenemos que estar ahí ya trabajando el 15, ¿no? Me siento bien. Creo que me emociona mucho el progreso que hemos tenido hasta ahorita. No hemos tenido ningún retraso de acuerdo al plan, pero pues sí, el tiempo es justo y pues voy a tratar de que todo esto esté listo para el primero de julio. ¿Qué han hecho hasta ahorita? Bueno, primero nos tocó demoler. La oficina que estamos tomando tenía un inquilino anterior y tenía como un laberinto de tabla roca y fue primero una semana completa de emulición que fue sacar todo eso, incluyendo el piso que tenía antes. Después nos tocó empezar a pintar, detallar cosas como... Ahorita estamos dejando todos los muros lisos porque tenía como acabados un poco antiguos. Lo más grande que falta es ponerle suelo e iluminación. Que lo entregaron hoy y como pueden ver ahí, una buena parte de nuestra entrega está tapando la entrada del estacionamiento. Esta sería la sala de cotas más grande, pero queda cuadrada. Yo quiero que esta se regrese de volar hacia acá. Entonces salirnos como hasta aquí. ¿Estás grabando? Sí. ¿Ya estás grabando? Ya. Ok, necesito que aplaudas. Ok. No, 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 no. Hola, ¿conoces un startup? No. ¿Qué? ¿Tienes un startup y estás en Latinoamérica? Hola, ¿tienes un startup y estás en Latinoamérica? Nos encantaría escuchar de ti. En 500 startups estamos buscando a los mejores emprendedores de Latinoamérica que estén arrancando con sus primeros productos en este momento. En 500 startups estamos buscando a emprendedores que estén haciendo startups de tecnología en este momento. Queremos invertir en ustedes y pasar cinco meses aquí en la Ciudad de México, trabajando con mentores, nosotros mismos y toda nuestra comunidad en llevar tus empresas al siguiente nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!